Vamos a empezar la fase 3, triple del Isir, esto no es desafío ni nada, en el triple del Isir vamos a, con este mazo, vamos con este mazo, no este directo sino desde, si, 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 el se refiere a eso, Diego lleva aquí, pues a ver, empecé con los directos, mierda, mierda, la batería, tío, que no me avisáis de la batería, mierda, que esto empezó, se me ha bugueado, o que, mierda. No me avisáis de la batería, no me avisáis. Necesito, 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 cómete eso, cómete eso, chico, cómete eso, wey. A ver, ¿con qué me tiras? Un zap, me como tu zap, lo reconozco, me lo he comido, pero tú te vas a comer un chispitas, te estás comiendo un mago eléctrico y te comes eso, muy bien, así me gusta. Vamos a tirar un leñador aquí, que enfuria todo. Y otro chispi, ¿no? Otro chispi. Y, oye, no está nada mal esto, eh, no está nada mal, disparan, disparan, vamos a tirar otro para tanquear aquí, que lo maten, vale, tiramos otro leñador para enfuriar y otro de estos, vale. De locos, de locos, chicos, genial, 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 genial. Es que con triple delisir hay que ir a tryhard, ¿no? A ver que esta triple no la tengo, y este tampoco, pues vamos a subir la triple y el duende al máximo, ya que tengo tanto oro. Vale, porque al final, tengo el orito, y así consigo puntos estelares, ¿no? Mejoramos esto, mejoramos esto, y mejoramos esto. Y perdemos ahí un poquito. Y no vamos a mejorar nada más, por ahora. Javier García, muchas gracias, compañero. Ya sabéis que todos podéis poner ahí el notify. Encantado de tener este por aquí, Javier. Vale, me gustaría que tirase él. Vamos a tirar esto, por no liquear. Vale, me tira eso, me es mucho fastidio, no os lo voy a negar. Vamos a tirar esto ya por aquí, que le golpee. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me haces eso, tío? ¿Por qué te vas a por el que no tienes que ir? No me, no me fastidies, ¿eh? No me fastidies, no me fastidies. Tiene mago eléctrico. No me fijaos si tiene mago eléctrico. Confirmadme si tiene mago eléctrico. Amigos. Otro chispitas por este lado. ¿Cómo estás planteando enseñar a jugar a... No, yo no, yo no lo sé. Y bueno, como para enseñar. A ver. Sé la teoría, sé bastante la teoría. Pero que se me dé bien, me pongo muy nervioso. Soy bastante, no sé. Fua, de locos, ¿eh? De locos también está fastidia. Vaya busete, vaya busete. Pobre chico, pobre chico. La verdad, pobre chico. Yo no quiero decir nada, pero pobre chico. Tum, tururum, tum, tum. Nos llevamos esto. Ahí está. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Esta partida, pues me ha ido bastante, bastante bien. No os lo voy a negar. No me puedo quejar. A ver, me gustaría que tirase. Pero voy a tirar esto por aquí. Uff. Vamos a intentar defender un poquito. Va a tener rayo o cohete. Va a tener rayo o cohete. Os lo estoy diciendo, ¿eh? Os lo estoy diciendo con tiempo. Va a tener rayo o cohete. Os lo digo con tiempo, ¿vale? Os lo estoy diciendo con bastante tiempo de antelación. No es que me lo esté inventando. Va a tener, en algún momento va a tener o rayo o cohete. Va a tener rayo o cohete. Yo lo presiento. Vosotros también lo presentís. Estáis conmigo aquí. Yo jugaría con rayo o cohete eso. Si aceptas un uno para uno y me ganas, te doy un euro. Si gano yo, me das un euro. ¿Aceptas? No. Si no, gano dinero, tío. Y créeme que no tengo un salario como para estar haciendo chorradas de esas. Te lo puedo asegurar. Re que te asegurar. Buah, chaval. Buah, chaval. Te la comiste. Te la comiste, güey. Te la comiste, güey. Vamos a tanquear esto. Un poquito. Vamos a tanquear este lado. Fuah. Vamos a tirarle esto. ¿Cuánto tienes jugando, bro? Ah, el Clash Royale desde que salió. Y no soy bueno. A ver, vamos a tirar esto aquí. No tiene rayo. Ni rayo, ni cohete, ¿eh? Normalmente estos me lo juegan con rayo o cohete. Joder, lanzarrocas hace poco daño, ¿no? En verdad. Tanquea mucho, pero hace poco rayo. ¿Qué hace jugando con el así? ¿Qué hago yo jugando lo que estoy jugando, Diego? ¿Qué hago jugando yo lo que estoy jugando? De locos. De locos. Esta fase, de locos. Y bueno, la última. A tirar chispitas ahí como si no hubiese un mañana. La última es el del Isid infinito, ¿no? A ver, no quiero liquear. Ya sabéis que no me gusta liquear. De locos. De locos. Hay que tirarle el leñador a la pesada esta. Buah, es que este aún encima viene trade hardeando. Y me la va a liar, ¿eh? Me la lía. Me la va a liar. Me la va a liar. Confirmamos que me la va a liar. Sí, me la va a liar. Me la va a liar este. Con lo bien que iba en esta fase. Con lo bien que iba en esta fase. Este petardito. Este petardito me la va a liar. Y... ¿Será torre por torre? No. No es por torre. Pero bueno. Me hubiese gustado que hubiese sido torre por torre. Pero no puede ser. Vamos a tirarle esto. No he jugado bien esta, ¿eh? Y el primer... ¡Ey! El primer lanzarrocas no me sentó nada bien tirarlo y no poder aprovecharlo. Chispitas. Me falta ahí un tornado para librarme de esta petarda. Tiene esto, pero... No va a ser aquí, 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 aquí. ¡Oh, mamá, qué pena! Si tengo más tocado este lado. Va a tirar a otro. Nah, esto... Ni de broma, ¿eh? Venga, no le matas de una, tío. En serio. No le matas de una. El mago no mata de una... Muy mal, ¿eh? Muy mal, me parece. Tenía que acompañarlo. Vamos a tirar un chispitas aquí. Que él rompa eso. Y le tiramos este. Le tiramos torre. Vamos a ir tanqueando esto. Vamos a ir tanqueando esto. ¡Oh, mamá! Ah, que ese dragón eléctrico no es mío, tío. Que ese dragón eléctrico no es mío. Pensé que era mío, os lo juro. Os lo juro. Y esta partida la he remontado, pero de locos, Alberto. La he remontado galarza. Yo conozco un galarza. Sailor. Muchas gracias por esos likes, chicos. ¡Ey, ey, ey! ¿He cogido ese oro? Sí. Y esto, bueno. Vamos a por esto. Pero vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, desafíos de elixir. Me sale el elixir a borbotones. Ya estoy likeando. Y no me gusta likear. Ya sabéis que no me gusta likear. Ya sabéis que no me gusta likear. Y este es el típico pesao de los pesaos. Que siempre juegan todos el mismo mazo. Y vamos a tirar un leñador para enfurear todas mis cosas. Todas mis tropas ahí enfuriadas. Furia, 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 furia. Necesitamos furia. Necesitamos furia y daño en área. Y no me sientan bien los bichis que juegan siempre lo mismo. No me sientan bien. Vamos a enfurear y vamos a juntar esto. Lo máximo posible. Me tiro esto. Y esto. Y esto. Vamos a tratar de dañarle lo máximo posible. Vamos a ir tirándole esto. Vamos a tirar ahí el chispitas no termina de tal. Tira un baby dragon por el otro lado. No entiendo muy bien para qué. Vamos a tirar. No vamos a parar de tirar. No vamos a parar de tirar. Leñador. Vamos a hacer la locura máxima del juego. Leñador, leñador, leñador. Vamos a tratar de ciclar leñadores como si no hubiese un mañana. Que algo colaremos, ¿no? Algo colaremos. Daño en área. Daño en área. Yo. Tomás. Tiro todo leñadores, ¿vale? Vamos a tirar todo leñadores. Vamos a tirar todo leñadores. Tomas. Muchas gracias por ese follow. Vamos a hacer un no parar de leñadores. ¿Vale? Ya tenemos el Ixir de infinito. Ya está aún encima. Nos regala con... Con las derrotas del golem de el Ixir. Vamos a tirárselo así. A leñadores. Tropas furiadas. Son tropas enfuriadas. Me gusta furiar a esto. Se la estoy tirando a tornados, ¿eh? Se la estoy tirando a tornados y de vez en cuando una bolita del lanzarrocas. Pero... Pero, ¿os dais cuenta de cómo se la he tirado? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de cómo se la he tirado como un cerdo? Como un cerdo se la he tirado. A tornados. Se la he tirado a tornados. Leído retrasando las cartas a tornados. Mira, la horda... Creo que no la tengo al máximo. La horda de esbirros... Sí, sí la tengo al máximo. Y el otro era el ejército de esqueletos. También lo tengo al máximo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Tomás, por ese compartir. Amigo. Vete a jugar al Apex. ¡Ey! Cago liqueando. A ver, vuelvo a los... Estoy haciendo directos prácticamente todas las mañanas. De España. Pero claro, a vosotros os pilla durmiendo. Vamos a tener que hacer la misma de antes, ¿eh? Vamos a tener que hacer la misma de antes. Tener que ir tirando cositas. Tenemos que ir tirando cositas. Ahí. Ay, no he pillado el... Vamos a hacer la misma de antes. De... Enfuriar todo. Y sacarle a base de furias. Él me está tirando mucho hielo. Y el hielo no nos viene bien. El hielo no nos viene bien. Vale, Tomás. El hielo no nos sienta bien. Porque nos frenan las tropas. Y no mola. Y no mola. No nos mola eso. Va a ser un asco de partida. Esta. No nos va a gustar esta partida. A ver. Tú me tiras eso. Pues yo te lo tiro todo para atrás. ¿Vale? Amigo. No me la tires. Que no me la tires. Ay, ay, ay. Que llega el... Pero ¿cómo llegas, tío? ¿Cómo llegas? ¿Cómo eres capaz de llegar? Vamos a tirarle una de estas. Ah, por el hielo. Por el hielo. Me va a ganar por el hielo. Y si le tiro un chispitas por el otro lado para entretener... Pues... Vamos a entretenerle bien. Vamos a tirarle esto para fastidiar un poquito. Pero no ha sentado bien. No me ha sentado bien. Ese chispitas. Vamos a enfuriarlo y tirarle por aquí esto. Y ahora un chispitas por este lado. Que se tenga que rebanar los sesos un poquito, ¿no? Un poquito. Vamos a enfuriarnos. Es que claro, él tiene el maldito hielo, tío. Él tiene el maldito hielo que nos está destrozando. En verdad nos está destrozando el hielo. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? Me las doy de chulo y tiro uno de estos. Algún día me gustaría ir a España. Yo conozco poco de Sudamérica. La verdad, conozco poco. Me gustaría conocer más. Conozco México y conozco Panamá. Nada más. ¡Ay, ay, ay, ay! Que he tirado mal el... Tornado. Es una mierda el hielo, tío. Es una mierda vuestro hielo. Me la gana por el hielo, eh. Se la tenía que haber jugado como antes, eh. A tirársela a tornados y a tomar por saco. No, no está. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy dentro. No estoy dentro. Yo soy de Ixpos, Colombia. Ojito, qué buena. Yo soy de mi casa a la derecha. Yo fui de un equipo. Pero va, ¿dónde va? No, este no quiero. ¡Ey, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Wei! ¡Wei! Vete por ahí. ¡Vete por ahí! Enfúriame todo. Mátame eso ya. Mátame eso ya. Mátame eso ya. He tirado el mago al revés. Quería tirar el mago eléctrico en el otro lado. Y... Y he tirado lo que no quería. Enfuriarme eso, pero vamos. Pero a la bote ya. Tiro mi megacaballero para su megacaballero. Tiramos esto aquí. Tiramos esto para allá. Vamos, van dos chispitas. Van dos chispitas. Van dos chispitas. Este sí, es un poco abuso. Logramos hacerlo un poquito de abuso. Logramos. Esta vez sí. Porque no son pesados. Con el hielo. El otro con el hielo, tío. El último con el hielo. ¡Que pesado! Esta partidita sí que va a ser un poquito más rápida. Gracias al chispi. Al chispitas. Mira. Uno, dos chispitas. Tres dragones eléctricos. ¡Qué bonito final! ¡Qué bonito final! Ordita y venga. ¡Vamos! ¡Mierda ya! Lo he tirado mal. Otro pesado. Otro pesado. Otro pesado. Con lo de siempre. Lanzarrocas. Mago eléctrico. Esto. Otro pesado. Otro pesado. Que te tengo que tirar todo pesados, tío. Te tengo que tirar todo esto. Mierda. 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 Desactiva la torre del rey. Bien. Nada. Esta. Esta ha empezado bastante mal. Esta ha empezado bastante mal. Esto lo he empezado bastante mal. Lo he empezado muy mal. Esto lo he empezado muy mal. ¡Qué mal! Soy. Soy de Vigo. Soy de Galicia. Nada. De locos. De locos. Esta paliza que me está metiendo. Otro pesado. Que Alejandro, tío. Que otro pesado más de esto. Los Japochinos. Por los cinco del Isid que perdí al principio, eh. De tirar este por el lado contrario. Venga. Venga, loco. Ay. Llega esta tarde, güey. Te la mamaste. Te la mamaste. Se tira el tornado y después... Se tira en contra. No sé por qué he tirado ese tornado así. Este también me la afuna. Joder. Joder, macho. Qué rabia me dais, eh. ¿Por qué no se van por la misma? Un poco tarde, ¿no? Está tirando los cohetes o un poco raro. Más que tarde. Quiero que vaya... ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Deja de tirar mal los puñetros tornados. Él los está tirando mal. Pues yo, peor. Pues yo, peor. Pues yo, peor. Si él los está tirando mal, yo, peor. Para variar. De Guatemala, guate peor. Mierda, le he tirado un cohete gratis. Le he dejado tirar un cohete gratis ahí. De gratis. De gratis. Ese cohete se lo doy... Se lo regalo yo. Porque me sobra a mí. Me sobra a mí. Qué mal estoy jugando la Virgen. Qué mal estoy jugando esta partida, eh. Ya me he puesto nervioso. Parece. Horrible, eh. Horrible. Es que he fallado ahí. ¿Tres tornados? Peor no se puede jugar esta partida, ¿no? Peor no se puede jugar. Peor no se puede jugar. Me la ha tirado a... Aún encima me la tira a cohetes, tío. No tiene mazo suficiente que me la tira a cohetes. No he llegado a su torre. Ni una santa vez. Ni una santa vez. Ni una santa vez. Ni una santa vez. He llegado a su torre. Vergonzoso. Vergonzoso. A cohetes me la tuvo que tirar. Él falló dos o tres cohetes por culpa de dos o tres tornados. Pues yo, venga, a tirar mal los tornados. Todavía peor. Me viene arriba, pensando qué tal. Me viene arriba. Vamos a pasar de ese chispita, de ese... esto. Ah, que aún encima me lo ganó él. La batalla me la ganó él. Venga ya, loco. Venga ya, loco. Venga ya, loco. Iros todos para atrás, que vienen mis chispitas y tienen que disparar, ¿eh? Venga, loco. Venga, loco. Venga, loco. Y lo tiro mal. Tiro el chispitas por la otra vía porque se me va la perola. Estupendo y maravilloso. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos a tirar esto por aquí. A ver, se me va la perola. Por ahí. La bomba del otro me mata. Es que claro, las bombitas... las bombitas son las bombitas, ¿eh? Y él ya me ha hecho bastante dañito con un golem que llegó a esta torre y yo no soy capaz de tirárselo lo suficientemente bien como para... poder... No, es que otra vez estoy... estoy... Estoy entrando en tilt, estoy entrando en barrena. Dispara, dispara, que le joda el más. Le joda el más eso. Le joda el más eso. No. No. Dispara, 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 dispara Disparó 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 Vamos a tirar esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a tirar esto para atrás Un chispitas Otro lanzarrocas Y yo estoy solo a defender Yo estoy solo a defender Que eso no se está hablando Que eso no se está hablando Pero yo estoy solo a defender Y esos clones me están fastidiando la existencia máxima Le hemos pillado esto Aquí, aquí Mierda En algún momento la he liado y no soy consciente de haberla liado Eso es lo peor Necesito 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 Tornado No Chispitas No va Tío Ya Tenía que haber hecho más presión por el otro lado Tío Joder Qué mal Ay Qué cerda Qué cerda Qué cerda Cómo odio las cerdas 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 Tío Cómo odio las cerdas Fijaros, la cerda, la cerda, la cerdita, la cerdita guapa, la cerdita guapa No sé por qué tiro el chispitas por el otro lado, sinceramente Porque no voy a poder defender los dos lados, quizá Lo acabo de... a ver ¿Qué tal, Ramos? ¿Cuánto tiempo, tío? Vale, nos llevamos esto y vamos para allá No, tío, no, no puede ser que me tires lo que me has tirado Y vamos para acá Y vamos para allá Vamos para allá vamos a ver, vamos a ver ahí Javier vamos a ver Javier que el mío ha golpeado el suyo por ahora el suyo por ahora no vamos a tirar esto por aquí esto por acá, esto por aquí esto por acá, vamos a enfurear y Chispitas golpea, no golpea Chispitas me ha querido golpear vale, Chispitas me ha querido golpear tengámoslo en cuenta tengámoslo en cuenta, vale Chispitas me ha querido golpear vale, Chispitas ya que hizo golpear y vuelve a golpear y Chispitas vuelve a golpear y Lanzarrocas por acá y este por aquí este por acá, Chispitas puedes volver a golpear no golpea cómo va a golpearse está ahí un dragón eléctrico pero Emilio qué me estás contando amigo qué me estás contando vamos aquí vamos acá vamos para allá esto nada esto maguito, maguito, maguito maguito, maguito dragón eléctrico Chispitas por este lado vamos a tirar aquí un leñador vamos a tirar esto por aquí esto para proteger esto para ciclar esto porque sí mago para el globo leñador para enfuriar vamos a tirar esto todo por aquí vamos a seguir protegiendo esto vamos a tirar otro de estos ciclando, ciclando, ciclando ciclando, ciclando ciclando, güeyes ciclando vamos ahí vamos vamos ciclamos ciclamos no tiramos Chispitas no tiramos Chispitas no merecen Chispitas no merece la no merece la pierna Chispitas no merece la pierna vamos ahí gracias Novak por compartir ahí el directo y ya estamos ahí ya estamos ahí vale, vale, vale vale, 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 vale este ha ido mejor Milena me la pusiste complicada pero, oye muchas gracias, chicos saluditos titín uy, un leñador leñador creo que sí que lo tengo al máximo pues 20.000 más que tal bless bless, bless, bless que no blessure que no blessure vamos a tirar Chispitas que tendrá cohete vamos a dejar a ese por ahí vamos a tirar Mago Eléctrico si me desvía eso este no se desvía a ver si colabora alguno vamos a tirarle estos todo por aquí ay, mierda no me he dado cuenta no, está perdida está perdida la he liado esta la he liado vamos a tirarle esto encima no sirve de mucho pero de algo servirá de algo puede servir de algo puede servir vamos a enfurear esto es que el arquero mágico de los huevos el arquero mágico de los huevos nos está molestando mucho el arquero mágico nos molesta mucho el arquero mágico no somos conscientes de lo que nos molesta un arquero mágico porque nunca lo sé jugar aún encima nunca lo sé jugar nunca lo sé jugar tío es una deficiencia mental que tengo yo con esa tropa yo no la sé jugar y me la juegan de locos de locos me lo juegan a mí de locos de locos de locos leudis ey, que estoy liqueando y no me decís nada no me avisáis por yo decir tonterías vamos a tirar esto por aquí me apetece por este lado me ha golpeado muchísimo yo no llego ni a la suela del zapato para tirarle y la valgiria me va a tirar la torre no me llega a tirar la torre pero me la golpea tampoco estoy liqueando de mala manera vamos aquí a dejar de liquear un poquito vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar otro por acá maguitos enfuriaos necesito matar esos arqueros mágicos de una maldita santa vez me cago en su santa madre eh ¿dónde vas? venga loco ¿dónde te vas? no sé qué hacer eso es lo que más me jode es que las bombitas las bombitas son muchas bombitas y los arqueros mágicos me están tocando mucho la polla no os voy a engañar qué rabia a una no le dejo tirarme las tres coronas pero vamos no te dejo amigo que no quiero que no quiero pararnos un poco venga que solo me queda una para el leñador y ya me he pasado el brawl me voy a ir a brawl ya llevo muchos en jugarlo no contra un nivel 8 contra un nivel 8 un nivel 8 que me la ha liada o no un nivel 8 que me la ha liada que pensáis vosotros me la va a liar a ver este va un poco que dice me lo juego todo papi porque ni ni me ha defendido el otro lado ni me lo ha defendido el Sancri pues nada vamos a jugar hasta aquí el desafío este del elixir infinito vale hasta aquí vamos a hacer un print de pantalla que siempre me gusta y nada vamos a jugar una de ladder